Los Reyes Magos han pasado por España y otros países para dejar multitud de regalos en las casas de los que se han portado bien. La noche de ayer fue bastante especial, más ahora en la que el país vive una situación delicada frente a la pandemia de coronavirus. Las cabalgatas tan típicas de todos los años fueron suspendidas debido a la circulación del COVID-19, que ya ha provocado más de 50.000 muertos en España. No obstante, esto no fue motivo para eliminar del todo la ilusión. En diferentes localidades se realizaron unos reyes especiales, como visitas de sus majestades a centros de mayores, sin entrar en contacto con canciones navideñas. En otros lugares, las carrozas improvisadas en coches y otros vehículos han sido habituales, y es que en cuestión de espíritu navideño es difícil no organizar algún evento. Hoy, a pesar de la pandemia, es un momento en el que las redes sociales hierven con mensajes y fotografías de todas las cosas que han dejado debajo del árbol los reyes. Y aunque la situación no es la mejor, todavía queda un gran hueco para la felicidad y la esperanza en que llegarán mejores momentos.